BOMBO 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 Bombó, bombó, bombó y maracas, bombó, bombó, bombó y amor Y ahora, los, los, los chupetones, chupetones, mejor que los pies Y ahora, los chupetones, mejor que los pies Y ahora, los chupetones, mejor que los pies Y ahora, los chupetones, mejor que los pies Bombó, bombó, bombó y amor Música Bombó, bombó, bombó y maracas, bombó, bombó y amor Bombó, bombó, bombó y maracas, bombó, bombó y amor Y ahora, los, los, los chupetones, chupetones, mejor que los pies Este otro chupetones, de la cancha dorada, en el día Bombó, bombó, bombó y maracas, bombó, bombó y amor Bombó, bombó, bombó y maracas, bombó, bombó, bombó y amor Bombó, bombó, bombó y amor Bombó, bombó y maracas, bombó, bombó y amor Bombó, bombó y maracas, 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 bombón y maracas, bombó y maracas, bombó y maracas, bombón 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 Gracias.